Nuestra innovación social tiene tres partes. Primero, visibilizar y reconocer el valor de la cultura gastronómica, en particular de las mujeres de nuestro país, de los grupos afrodescendientes e indígenas a través de contenidos audiovisuales que mostramos en nuestras redes sociales, página web y series documentales que hacemos con terceros. Segundo, pagar un precio justo por los productos que compramos. Por ejemplo, en el caso de señoras y señoras, la receta que mostramos es el camarón minchía. Entonces, ese camarón pagamos un precio por encima del mercado para reconocer realmente el trabajo tan fuerte que hacen estas mujeres y que tengan un ingreso digno. Y tercero, que las prácticas de arte que se utilizan para pescar, en este caso el camarón o si fuera agro para producir agrícola, sean sostenibles con el medio ambiente. El impacto que hemos tenido con mucho, pues es muy bueno porque gracias a ellos, pues pudimos, nos pudieron grabar un, hacer un lanzamiento donde la gente nos reconociera, donde mostramos sus saberes y pues que nos han mejorado mucho las ventas. Trabajamos con comunidades en la ruralidad principalmente que han estado muy golpeadas con el conflicto. En este momento estamos en 14 departamentos, más de 67 emprendimientos o asociaciones, muchos de las cuales son mujeres afrocolombianas o indígenas en territorios tan diversos como el Guainía, el Guaviare, el Chocó o el Cauca. Para nosotros no es solo lo importante, uno, darles a ellas y visibilizar su trabajo, sino generar un precio justo, un precio que realmente les genere un ingreso digno a las comunidades y segundo, un ingreso que permita mantener prácticas ambientales positivas. Todo con ello para lograr el mejor sabor, cuidar el territorio y rescatar todo lo que tiene por ofrecer la cultura de nuestro país. El impacto que ha tenido el grupo nos ha servido ya mucho, hemos aprendido muchísimas cosas que no sabíamos, ya nos están, o sea, nos estamos organizando, ya vamos a tener su papelería, que es una de las cosas que más queríamos, ya la vamos a tener, es muy valioso para nosotros, entonces es algo, también un logro que hemos tenido.